La luna llena me hace temblar, voy a vestirme y sentirme real, con mis colmillos y negra capa, soy un vampiro, mejor escapa. Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único. Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho. La noche oscura el miedo alimentaré, me vestiré y a todos asustaré. Tengo una escoba y vuelo veloz, soy una bruja, oye es mejor. Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único. Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho. Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único. Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho. El sol se esconde y murciélagos hay, me vestiré y a todos haré gritar. Uñas afiladas, máscara de terror, soy hombre lobo, oye es mejor. Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único. Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho. Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único. Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho. Cinco esqueletos, cinco esqueletos, de los caminar, de los caminar, 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 caminar. Cuatro malas brujas, cuatro malas brujas, míralas volar, míralas volar. Son tres fantasmas, son tres fantasmas, óyelo soplar, óyelo soplar. Son tres fantasmas, óyelo soplar, óyelo soplar, óyelo soplar. Correr, a correr, a correr, dos gatos negros. Un hombre lobo, un hombre lobo, escúchalo ahollar, escúchalo ahollar. Un hombre lobo. Feliz Halloween, Feliz Halloween, Feliz Halloween, Feliz Halloween. Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos, Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos, Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos, Feliz Halloween. El fuego arde, hogueras a crujir, Las sombras bailan, no hay que mirar atrás, Sonríen calabazas detrás de ti, La medianoche es negra de verdad. Es Halloween ya, es Halloween ya, Ha, 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 ha. Cuidado, los fantasmas y demonios están en todas partes. Los zombies rondan, asustan más Los hombres lobo, aullar, aullar, aullar La bruja ríe, ñaca, ñaca, ña Monstruos gruñen, grau, grau, grau Es Halloween ya, es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya Es Halloween ya, es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya Encontremos un lugar seguro para escondernos El fuego arde, hogueras a crujir Las sombras bailan, no hay que mirar atrás Sonríen calabazas detrás de ti La medianoche es negra de verdad Es Halloween ya, es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya Es Halloween ya, es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya Es hora de volver a casa Hasta el próximo Halloween Adiós Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un fantasma Oh, no Veo un fantasma Corre Es Halloween ya, ni un alma hay Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un zombi ¡Oh, no! Veo un zombie ¡Cuidado! Veo un zombie ¡Ja, ja, 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 ja! Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un vampiro ¡Oh, no! Veo un vampiro ¡Ayuda! ¡Ayuda! Veo un vampiro ¡Ja, ja, 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 ja! Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo una bruja ¡Oh, no! Veo una bruja ¡Sálvenme! Veo una bruja ¡Ja, ja, 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 ja! Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un esqueleto ¡Oh, no! Veo un esqueleto ¡Escóndase! ¡Escóndase! Veo un esqueleto ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira Monstruos hay Si solo estás Lo mejor es gritar Fantasmas en cada rincón Espectros, encuentros Escúchalos Hola Es Halloween Hola Es Halloween Hola Es Halloween Hola Es Halloween Frío el aire La luna llena La luz se enciende Si no te muerde Las brujas cocinan Los zombies nos miran Las campanas suenan Escúchalas Hola Es Halloween Hola Es Halloween Hola Es Halloween Hola Es Halloween Mira Monstruos hay Si solo estás Lo mejor es gritar La cena de hombres lobos serás Vampiros hay Vampiros hay Escúchalos volar Mira Monstruos hay Si solo estás Lo mejor es gritar Las brujas cocinan Los zombies te miran Las campanas suenan Escúchalas Hola Es Es Halloween Hola Es Halloween Hola Es Halloween Hola Es Halloween Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un fantasma ¡Oh no! Veo un fantasma ¡Corran! Veo un fantasma Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un zombi ¡Oh no! Veo un zombi ¡Corran! Veo un zombi Veo un vampiro Veo un vampiro ¡Oh no! Veo un vampiro ¡Corran! Veo un vampiro Es Halloween ya, ni un alma hay Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo una bruja Veo una bruja Veo una bruja ¡Sálame! Veo una bruja 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 Una calabaza Una calabaza que da mucho miedo La luna es blanca ¿Cambio? ¿Quién es esa chica que esconde en su rosto? ¡El reloj suena muy raro! ¡Qué horror! ¡Atento soy! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡No apagues la luz! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Los zombies vendrán! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¿Preparado estás? ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡El terror vendrá! La niebla persiste, el miedo es lo que existe, los monstruos te siguen ¡Ya! La luna se esconde y justo viene un conde, los muertos despiertan ¡Qué horror! ¡Atento soy! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡No apagues la luz! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Los zombies vendrán! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Preparado estás? ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡El terror vendrá! ¡Es Halloween! ¡Al atracción! ¡Vamos! ¡Tiburón, calabazadú! ¡Tiburón, fantasma, dudú, tiburón! ¡A escapar, dudududú! ¡Es el fin, dududududú! ¡Es el fin, dududududú! ¡Es el fin, dududududú! ¡Es el fin, dududududú! ¡Yo no fui! ¡Entonces, ¿quién? ¡La bruja! ¡Ya! Las golosinas ya no están más La bruja las robó de la calabaza ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú ¿Yo? No Entonces, ¿quién? ¡El vampiro! ¡Ja, ja, ja! 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 Las golosinas ya no están más El vampiro vació la calabaza ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú Yo no fui Entonces, ¿quién? ¡El monstruo! ¡Ja, ja, ja! 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 Las golosinas ya no están más El monstruo la calabaza vació Y se fue ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú Yo no fui Entonces, ¿quién? ¡El fantasma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz Halloween! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, qué miedo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Caminando por la calle están Ríen, cruñen, pisotean Con la gente se molestan ¡Miedo hay que tener! ¡Corre! ¡Huye! ¡Que ya están aquí! ¡Corre! ¡Huye! ¡Se acercan a ti! ¡Corre! ¡Huye! ¡Monstruos detrás de ti! ¡Corre! 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 ¡Huye! ¡Corre! ¡Huye! ¡Corre! ¡Huye! ¡Se acercan a ti! ¡Corre! ¡Huye! ¡Monstruos detrás de ti! ¡Corre! 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 Los seres que te causan terror De ojos amarillos son Tienen un terrible olor ¡Sí! Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, corre, corre Disfrutan a todos asustar Con su verde piel también Corre pronto, corre ya Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Cuando se pasean por la ciudad A los niños que los ven Los persiguen sin dudar Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Corre, huye, sonidos detrás de ti Corre, huye, mucelos detrás de ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, huye, lo incluyo ¿Por qué tarda tanto el autobús? ¡Sí! ¡Hemos esperado aquí por tres minutos! El autobús de terror siempre está retrasado ¿El autobús de terror? ¿El autobús de terror? ¡Vamos, Duy! ¡Lo amarás! ¡Es muy divertido! El autobús del miedo va por la calle, por la calle, por la calle. El autobús del miedo va por la calle en Halloween. ¡Todos arriba! ¡Creo que esperaré al siguiente autobús! El autobús del miedo tiene cara de susto, cara de susto, cara de susto. El autobús del miedo tiene cara de susto en Halloween. El autobús del miedo tiene un conductor de terror, de terror. El autobús del miedo tiene un conductor en Halloween. El autobús del miedo sube solo monstruos, solo monstruos, solo monstruos. El autobús del miedo sube solo monstruos, en Halloween. El autobús del miedo tiene cuatro llantas, lisas son, lisas son. El autobús del miedo tiene cuatro llantas en Halloween. El autobús del miedo hace mucho ruido, de terror, de terror. El autobús del miedo hace mucho ruido en Halloween. ¡No! 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 El autobús del miedo vuela hacia la luna en Halloween, en Halloween, en Halloween, en Halloween. ¡Esos monstruitos están encerrados en el castillo! ¡Ay! ¡Pobres pequeños monstruos! ¡Y es Halloween! Cinco monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Este tú? Yo no Cuatro monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Oíste tú? Yo no Tres monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Viste tú? Yo no. Un monstruito que un día conocí Está encerrado sin nada que hacer, ¡sí! Alguien la puerta del castillo abrió Él salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Usted tú? Yo no. ¡Esa gran momia es mi mami! ¡Sí, monstruos! Da miedo la noche, mejor será estar alerta Hay monstruos en las sombras, ¡es Halloween ya! Escucho gruñidos Puedes escuchar también, los zombies acechan ¡Es Halloween ya! Brujas vuelan por doquier Hombres, lobo, aullarán A los zombies puedes ver ¡Míralos! ¡Qué miedo dan! ¡Qué noche tan oscura Los fantasmas nunca duermen Dulce o truco Decimos, ¡es Halloween ya! Seguro te encuentran Ahora se acercarán Y no te lo esperas ¡Es Halloween ya! Brujas vuelan por doquier Hombres, lobo, aullarán A los zombies puedes ver ¡Míralos! ¡Qué miedo dan! Esqueletos caminan Mientras sus huesos chocan Y el estruendo de sus pasos ¡Es Halloween ya! Riendo y jugando Todos se dispersan Mientras ellos solo bailan ¡Es Halloween ya! Brujas vuelan por doquier Hombres, lobo, aullarán A los zombies puedes ver ¡Míralos! ¡Qué miedo dan! ¡Ahhh! 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 Bien, ¿no es divertido? Espera un minuto ¿Qué hace ese ruido? ¡Oh, querido! Cinco calabazas en la cama brincan hoy Una se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y este mencionó ¡No más brincos en la cama, por favor! Cuatro calabazas en la cama brincan hoy Una se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y este mencionó ¡No más brincos en la cama, por favor! Tres calabazas en la cama brincan hoy Una se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y este mencionó ¡No más brincos en la cama, por favor! Dos calabazas en la cama brincan hoy Una se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y este mencionó ¡No más brincos en la cama, por favor! ¡No más brincos en la cama, por favor! Una calabaza en la cama, por favor Una calabaza en la cama, por favor De pronto se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y este mencionó ¡No más brincos en la cama, por favor! Mamá llamó al doctor y este mencionó ¡No más brincos en la cama, por favor! ¡No más brincos en la cama, por favor! ¿A qué quieren jugar? ¡Al juego de congelados de Halloween! Más de Halloween en tus pies Es hora de bailar y disfrutar Si digo congelados, es tiempo de parar Es hora de bailar Un, dos, tres Y bailen Y bailen Y bailen Bailen, bailen, bailen ¡Congelados! Monstruos de Halloween en tus pies Es hora de brincar y disfrutar Si digo congelados, es tiempo de parar Es hora de brincar Un, dos, tres ¡Bringen! Y brinquen Y brinquen 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 ¡Congelados! Monstruos de Halloween en tus pies Es hora de moverse y disfrutar Si digo congelados, es tiempo de parar Es hora de moverse Es hora de moverse Un, dos, tres ¡Muevan! Y muevan Y muevan Y muevan 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 ¡Congelados! Monstruos de Halloween en tus pies Es hora de gruñir Es hora de gruñir y disfrutar Si digo congelados, es tiempo de parar Es hora de gruñir Un, dos, tres ¡Gruñan! Y gruñan Y gruñan ¡Gruñan! 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 ¡Congelados! Monstruos de Halloween en tus pies Es hora de pisar y disfrutar Si digo congelados, es tiempo de parar Es hora de pisar Un, dos, tres ¡Pisen! Y pisen Y pisen ¡Pisen! 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 ¡Congelados! ¡Todo está bailando! ¡Gruñan! 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 ¿Por qué nunca bajamos por ahí? ¿Por qué hay algo terrorífico en esa calle? ¡Sí! ¡Escuché que está enrojada! ¡No puede ser! ¡Lo es! ¡Papá dice que no existen los fantasmas! ¡Oh, sí! ¿Entonces qué es eso? ¡Ay! ¡Si tú eres esqueleto! ¡Haz así! ¡Si tú eres esqueleto! ¡Haz así! ¡Si tú eres esqueleto! ¡Que tus huesos no reflejen! ¡Si tú eres esqueleto! ¡Haz así! 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 Pegasí. Si en verdad eres un zombi, Pegasí. Si en verdad eres un zombi, con tus piezas un desastre. Si en verdad eres un zombi, Pegasí. Pegasí. Si en verdad eres un lobo, aullarás. Si en verdad eres un lobo, con aullidos lo demuestras. Si en verdad eres un lobo, aullarás. Pegasí. Si en verdad tú sientes miedo, corre ya. ¡Corre ya! Si en verdad tú sientes miedo, corre ya. ¡Corre ya! Si en verdad tú sientes miedo, haz saber lo que presientes. Si en verdad tú sientes miedo, ¡corre ya! ¡Corre ya! En realidad no me asusté. Yo tampoco. ¿Ah, sí? ¿Entonces qué es eso? ¡Dulcio truco! ¡Oh, qué delicia! Por favor, pasen. Vengan aquí, sin miedo a mí. Tu abrigo entrega a la zombi ahí. Ahora tomen una escoba de bruja. Chueca, delgada, apestosa y sucia. La fiesta va. Es el show del terror. La fiesta va. Deja que fluya el horror. La fiesta va. Y los vampiros están. La fiesta va. Donde los monstruos van. Nunca debes mendigar. Esqueletos la pierna sacudirán. Hacerlo es un gran placer. Y ahora tú los vas a ver. La fiesta va. Es el show del terror. La fiesta va. Deja que fluya el horror. La fiesta va. Y los vampiros están. La fiesta va. Donde los monstruos van. Halloween tiene un brillo real. Como un alma en pena. Ven a bailar. Las momias más lindas. Listas están. Date prisa o los zombis. Se las comerán. La fiesta va. Es el show del terror. La fiesta va. Deja que fluya el horror. La fiesta va. Y los vampiros están. La fiesta va. Donde los monstruos van. Es un grito y es pura diversión. Esto termina hasta que explote el reloj. Los murciélagos volarán. Junto a las brujas te sorprenderán. La fiesta va. Es el show del terror. La fiesta va. Deja que fluya el horror. La fiesta va. Y los vampiros están. La fiesta va. Donde los monstruos van. La fiesta va. Es el show del terror. La fiesta va. Deja que fluya el horror. La fiesta va. Y los vampiros están. La fiesta va. Donde los monstruos van. ¡La fiesta va! Ve a calabaza, sale de ese bote, la luna es blanca, cambio. ¿Quién es esa niña? Tras el cráneo en llamas, el reloj suena raro. ¡Qué horror! Atentos hoy. ¡Tic-tac! ¡Tic-tac! Es Halloween, es Halloween, es Halloween, muchas sombras hay. Es Halloween, es Halloween, es Halloween, los zombies vendrán. Es Halloween, es Halloween, es Halloween, preparado estás. Es Halloween, es Halloween, es Halloween, terror habrá. ¡Cuidado! Creo que están detrás de mis golosinas. La niebla espesa está, el miedo sientes ya, hay monstruos ocultos por todo el lugar. La luna se ocultó, el miedo ya llegó, lobos y vampiros, verás, vas a gritar. ¡Tic-tac! ¡Tic-tac! Es Halloween, es Halloween, es Halloween, muchas sombras hay. Es Halloween, es Halloween, es Halloween, los zombies vendrán. Es Halloween, es Halloween, es Halloween, preparado estás. ¡Es Halloween, es Halloween, es Halloween, terror habrá! ¡Feliz Halloween! Llamando al camión de bomberos número uno, hay una emergencia en la esquina de la tercera y verde. ¡Deprisa, deprisa! Somos nosotros equipo. ¡Vamos! El camión de bomberos viene y va, viene y va, viene y va, viene y va. El camión de bomberos viene y va, por toda la ciudad. La radio del camión de bomberos suena. ¡Corran, corran! ¡Corran, corran! La radio del camión de bomberos suena por toda la ciudad. ¡Woo-woo-woo-woo! La sirena del camión de bomberos suena. ¡Woo-woo-woo-woo! La sirena del camión de bomberos suena por toda la ciudad. Las luces del camión de bomberos brillan, brillan y brillan, brillan y brillan Las luces del camión de bomberos brillan por toda la ciudad La escalera del camión de bomberos sube, sube y sube, sube y sube La escalera del camión de bomberos sube por toda la ciudad ¡Gira la manguera, Dewey! ¡Entendido! La manguera del camión de bomberos moja, suash, 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 suash La manguera del camión de bomberos moja por toda la ciudad El conductor del camión de bomberos dice ¡Buen trabajo, buen trabajo! El conductor del camión de bomberos dice ¡Buen trabajo, buen trabajo! Por toda la ciudad ¡Buen trabajo, buen trabajo! El camión de bomberos ha salvado el día ¡Lo salvó, lo salvó! El camión de bomberos ha salvado el día Por toda la ciudad ¡Por toda la ciudad! ¡Por toda la ciudad! Las ruedas de ambulancia giran y giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas de ambulancia giran y giran ¡Por toda la ciudad! Oye, Dewey, ¿qué haces? Estoy conduciendo una ambulancia por todos lados Por si alguien me necesita Suena divertido, ¿puedes contigo? ¿Puedes ser la enfermera? ¡Claro! La gente en la ambulancia ayuda y ayuda Ayuda y ayuda Ayuda y ayuda La gente en la ambulancia ayuda y ayuda Todos los días ¿Esto qué hace? La sirena en la ambulancia hace ¡Wii, ui, ui! ¡Wii, ui! ¡Wii, ui! La sirena en la ambulancia hace ¡Wii, ui, ui! Para ayudar ¡Mira, Dewey! ¿Allá? ¿Dónde? ¡Alguien necesita nuestra ayuda! ¡Wii, ui! Las luces de ambulancia hacen Blink, blink, blink Blink, blink, blink Blink, blink, blink Las luces de ambulancia hacen Blink, blink, blink Para ayudar No te preocupes, tu asito Teddy estará bien ¡Es una emergencia! ¡Por favor, manden a un doctor deprisa! Blink, 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 blink El claxón de ambulancia hace Pip, pip, pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip El claxón de ambulancia hace Pip, pip, pip Para ayudar ¡Sí! ¡Sí! Las ruedas de ambulancia giran y giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas de ambulancia giran y giran Por toda la ciudad ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno chicos, ya es sábado ¿Saben lo que eso significa? ¡Día de helados! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos a la feria, vámonos! Hora del trato cumplir Helados para ti Fresa y chocolate Para ti y para mí Variedad de sabor Helados para mí Helados hoy Este día es el mejor Si los amas como yo Vamos por un cucharón Helados hoy Comemos al jugar Si los amas como yo Grita sin parar ¡Yay! Mamá, ¿puedo tomar un helado de chocolate y chispas? Por supuesto Y vainilla con jarabe de fresa para mí, por favor Suena delicioso Oh señor, oh señor De los helados el mejor Queremos un helado ya No podemos esperar De vainilla o de fresa Quisiera ese para mí Chocolate, por favor Con chispas para mí Helados hoy Este día es el mejor Si los amas como yo Vamos por un cucharón Helados hoy Comemos al jugar Si los amas como yo Grita sin parar ¡Yay! Mamá y papá ¿No quieren un helado también? Bueno, creo que uno pequeño Oh señor, oh señor De los helados el mejor Solo un trato quiero hacer Para mamá y papá Compartir es mejor De galletas su sabor Suficiente para dos En un cono, por favor ¡Helados hoy! ¡Helados hoy! Este día es el mejor Si los amas como yo Vamos por un cucharón Helados hoy Comemos al jugar Si los amas como yo Grita sin parar ¡Yay! Bueno chicos Hora de ir a casa Gracias mamá y papá Por el mejor día de todos ¡Oh no! ¡Está lloviendo! ¡Rápido! ¡Todos regresen a casa! Lluvia, lluvia, lluvia Vete ya Otro día volverás El bebé quiere jugar Otro día volverás Lluvia, lluvia, quédate Deja tus gotas caer El bebé quiere jugar Todo el día de llover Lluvia, lluvia, quédate Deja tus gotas caer Por jugar mi hermano está Todo el día de llover Lluvia, lluvia, sigue aquí Deja tus gotas caer Pues mamá quiere jugar Todo el día de llover Lluvia, lluvia, quédate Deja tus gotas caer Por jugar mi hermana está Todo el día de llover Lluvia, 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 quédate Deja tus gotas caer Pues papá quiere jugar Todo el día de llover Miren, está dejando de llover ¡Hurra! Lluvia, lluvia, ya se fue Otro día volverás Ahora es tiempo de jugar Día de sol perfecto estás Dewey, no juegues con tu comida, cariño ¿Recuerdas lo que te enseñamos? ¿Mi ABC? No ¿Ni uno, dos, tres? No, Dewey Creo que es hora de un pequeño recordatorio Sobre la forma en que debemos comer La cuchara Hay que usar Para tu sopa Disfrutar Puede estar muy caliente Puede estar muy caliente Sórbelo ¡Sórbelo! Masticar Masticar Munch, munch, munch Munch, munch, munch Hay que molerlo bien Hay que molerlo bien Hay que tragar Hay que tragar Tus dedos no Mis dedos no El tenedor El tenedor Coge tus verduras Cojo mis verduras Así está bien Así está bien Bebe tu agua Bebo mi agua No tan rápido No tan rápido Toma un pequeño sorbo Toma un pequeño sorbo Así está bien Así está bien Doey, mira lo que estoy haciendo Usa tu servilleta Usa tu servilleta Tus manos a lavar Mis manos a lavar Enjuaga tus dedos Enjuago mis dedos Ahora estás limpio Ahora estoy limpio Guau Hay tanto que recordar Vamos todos ya A la alberca a entrar ¿Me enseñan a nadar? ¿Me enseñan a nadar? Sí, sería genial ¡Sí! Primero acuéstate Aprende a flotar Como un barco lo harás ¡Bien! ¡Lo haces genial! ¡Sí! Nada, nada No debes respirar Bajo el agua Cuando subas podrás Mira, puedo hacer burbujas ¡Yo también! Mueve, muévelas Las piernas moverás Bien estiradas y agitar ¡Muy bien! Mejorarás ¡Oh, guau! Mueve, muévelos Los brazos moverás Adelante y hacia atrás ¡Niños! ¿Son nadadores ya? ¡Sí! Nada, nada Bajo el agua estás ¡Felicidades! Lo hiciste genial ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¿Estás haciéndolo bien? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 Nada, nada Bajo el agua estás ¡Felicidades! Lo hiciste genial ¡Veamos quién llega primero a la orilla! Alrededor de la alberca ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Natar es increíble! ¡Helicidades! ¡Gracias!